Bienvenidos a una nueva sesión Remembe, en concreto ya es la cuarta. Y es que hoy os traemos al puzzle babado, un juego desarrollado en 1994 por la compañía Toei Topolichio. Ya sabéis que el juego consiste en reunir tíos de bola del mismo color. Bueno, ahora vamos para el juego y al final de tres partidas pues será programado el campeón. Tira, tira, me da que me diga el contento. ¡Y empezamos! Ahí vamos. Yo soy el azul, por si no se sabe. Y yo soy el de izquierda. ¿Me estás pasando bolas por casualidad? Yo nada más que estoy tirando bolas. Me estoy quedando... Madre mía. Voy a destapo. Ver, ver. Bueno. Ver, ver, que te quiero ver. Madre mía. ¿Eso tiene una bola ahí? No, hombre. Ya, ya me estoy quedando aquí atrapado. Ni ráspana, dale. A ver. Me estoy quedando atrapado. ¡Noooo! Era chinguísimo. Mierda. Eh, oye, oye. Estoy aquí yo también... Mira, ¿no la metes en el juego ese? ¡Uff! Casi. Hay que estirarme a la gana. Es que tú vas a ir calculando... No, hombre. Solo algunas. Oye, oye. Esto no me gusta, eh. Me ha hecho aquí... Toma. Con encerrona. Me ha ayudado a las cuantas. Oye, oye, oye. Me tiran aquí yo... las emociones. Mierda. Vamos a ver. Ahí está. ¡Horilla! Venga. Venga, no, venga, no. Porque te la has comido. Porque me pasan bolas, tío, y... 1-0. Y se me han puesto ahí. ¿Podéis apostar? Las apuestas están subiendo. Aquí no hay bolas de esas que te lo destruyen todo. No, bolas de grabón o algo de eso. No, eso es... A ver, a ver. No, he fallado una buenísima. ¿Cómo? ¿Cómo se pasa un bolas de una para otra, eh? Ahí está. ¿No? No. No, 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 no. Sé mal. ¡No! Joder, tío, la he hecho estoy fallando. Oye, qué me he quedado, no tengo esto. A ver, tío. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡No! Sí. Va, va. Va. Va, vamos. Seguimos. ¡Una a una! Vale, vale. Oye, oye, tío. Los tíos van por correr urgente. Voy a hacer algo. Ahora voy a hacer algo. Vale, vale. Oye, caón. Madre mía que metí ahí. No os guste. Se me ha colado ahí la abuela cuando... ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ahí está. Madre mía. ¡Primido gente para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Te has practicado? Sí, sí. Bueno. Perdona, pero yo no sé que lo tienes para play 1. Guarda, ya hace mucho tiempo que no juego a la play 1. No, no, no. Vale, vale. Vale, vale. ¡Hala, hala, tío! Toma, nada. Va, va. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Me suena de meter ahí, tío. No dejarla ahí. Vale, vale. No, vamos. Ahí está. ¡No! Tío, justo me has puesto, justo me estaba tirando ahí hasta acá, tío. Esa se me ha apuntado, tío. Oye, oye, oye. Como me ha apuntado esa. Hola. No tenía nada que hacer. Bueno, me ha ganado uno. Va. Vamos a seguir. Oye, mira, vamos a poner a escenario. Vamos, 2, 1. Y a ver si me salen bolas buenas. ¿Te te salen así tan buenas? Claro, claro. Estoy tan concentrado que no puedo comentar, eh. Qué espectáculo. Por favor. ¿Cómo vas tú? A ver. No, 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 me despisto. Sí, sí, mírame, mírame. A ver. Oye, oye. No, 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 no. Tras la que yo ahí. Vale. 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 Joder. Uy. A esto cuando empezaba a jugar te salía una buena línea de puntos que te indicaba cuando iba a la hora, tío. Pero vaya, no. En la Play 1 sí es que te sale. Pero es en los primeros niveles. Ahora es imposible. Oye, oye. Uff. Me he cagado en todo. Te he cagado. Ahora me he palmar, ahora yo. Uff. No, no, no. No, no, no. Mierda, se me ha... se me han complicado mucho. Mierda, se me ha... se ha compl complicado mucho. Oye, oye, esto está bacán de ahí. Pero me acuerdo y no era yo. Tienes que disparar... Me ha dado la palma, en serio. Mira, vas a ver una amarilla... ¡Uy, no! Venga ya, no tengo la emoción ni a tirar, a ver que hago, voy a tirar para allá, es imposible, me ha salido de amarillo y se me ha ido un montón tío, he ganado, ha ganado, nada por aquí, nada por allá, come bola, come bola, come bola, come bola, lo que pasa es que había ensayado, ahora, no, 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 lo que pasa, sigue, oye ahora que me pienso, porque iba a correr, porque tengo que cortarme el test, bueno hemos estado unas cuantas bastantes semanas sin subir por el tema de examenes y todas esas cosas que se han ido jugando, además que ahora tenemos un miembro menos, porque tenemos una baja psicológica, pues William está con nosotros, así que hemos tenido que reorganizar un poco todo, pero a partir de ahora, como nos gusta esto y tal, pues intentaremos subir más vídeos. Vamos a seguir dándole caña al canal, vamos a seguir aquí trabajando, estando con nosotros, porque como ha dicho Néstor, es lo que nos gusta, así que aquí está la cosa. Os recordamos que debéis de seguirnos en Twitter, ¿vale? En Twitter publicamos muchas cosas, fotos de cuando salimos los fines de semana, publicamos también fotos con clases de videojuegos, anime y cosas así, que están muy interesantes y echadle un ojo, o sea, metedos a Twitter, porque subimos muchas cosas ahí que los vídeos no decimos. Y bueno, como siempre decimos al finalizar este tipo de vídeos, dejadnos abajo en los comentarios o si queréis que usamos algún otro tipo de juegos de recreativos. Ya tenemos un videojuego que es el Contra, que ya nos lo recomendó un suscriptor y que ya lo subiremos en breves, así que... Podéis comentar lo que queráis y luego otra cosa que juguemos o no, no sé, ya. Bueno, también es verdad. Y como siempre decimos... Todo va bien... Si lo seguís en Twitter, ¿no? No, no, no. Todo va bien si eres una fiera. Música ¿Has podido arreglar eso? No sé, para qué hemos comprado el foco de los chinos, tío. No sé. No se escurré.